La Asamblea Nacional Popular de China comenzará el viernes retomando su fecha actual, después de haberse obligado en 2020 a posponerla durante dos meses debido a la pandemia. Las autoridades del país continúan tratando de reforzar su papel en la escena internacional tras los errores cometidos en los primeros compases de la expansión de la COVID-19. Pekín aprovechará la oportunidad para sacar pecho no solo del control del virus en la nación, sino también del efecto que esto tuvo sobre la economía, que aumentó un 2,3%, siendo la única de las potencias mundiales en crecer en 2020. Esta proyección se centra en la denominada diplomacia de las vacunas, con la que algunos críticos consideran que China está intentando incrementar su influencia a nivel internacional, centrándose en la exportación en lugar de la vacunación a escala doméstica. Hasta finales de febrero, China había administrado 52,5 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, lo que la situaba en la segunda posición a nivel mundial en términos absolutos, aunque esta cifra supone tan solo un poco más del 3,5% de su población total. Los expertos más destacados de China han pedido en los últimos días colaboración global para conseguir que en unos dos o tres años se consiga la inmunidad global mediante campañas masivas de vacunación, en las que el país asiático jugará un importante papel. Así pues, la COVID y su influencia en la economía tendrán un papel destacado en la sesión del Legislativo chino, en la que se aprobará el próximo plan quinquenal para el país, que centrará las bases políticas para el periodo 2021-2025.